En más de las relaciones entre los dos países, el libre comercio con México y Centroamérica continúa entrampado en el Congreso de la República, el cual aún no ratifica el acuerdo. Es difícil poder decir qué desventajas tiene, pero sin lugar a dudas es un trabajo consensuado, es una homologación que se está haciendo en los tratados, lo cual creo que viene a ser más clara las reglas del juego para que seamos más eficientes y definitivamente es un tema también prioritario para el tema de comercio y política exterior de los guatemaltecos, que debería ser abordado por el Congreso y ratificado en la homologación del Tratado de Libre Comercio con México.